La noticia del momento. Amigos, buenas noches, bienvenidos. Esto es la noticia del momento. Estamos listos para llevarle toda la información hasta sus hogares. A continuación, un adelanto. Hoy en Telepaís. Estudiante murió por tuberculosis extrapulmonar. El CEDES confirmó que el deceso se debió a la enfermedad, pero que esta no es contagiosa. Hay otros 15 alumnos con síntomas similares. Surgen dudas sobre la muerte de dos adolescentes en Guarnes. La FELCB habla de feminicidio o suicidio, mientras que la FELCC y la Fiscalía indican que se trataría de un asesinato. A la espera de un acuerdo tarifario. Esta jornada, los camiones bolivianos pudieron ingresar al puerto de Arica a retirar su mercadería. Compraba facturas para evadir el pago de impuestos. El hombre detenido tendría relación con un caso presentado semanas atrás. La afectación al fisco es de 14 millones de bolivianos. Inició la capacitación de jurados electorales. A partir de hoy, los talleres serán impartidos en cinco horarios diarios hasta el 19 de octubre. Crisis política en Perú. Luego de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, este respondió suspendiendo al mandatario. A las 19 con 45 llega Telepaís Central. ¿Qué decir con nosotros? La noticia del momento.